Hay mucha más sensatez en los bancos de cualquier plaza de barrio que en los despachos del equipo de gobierno. En programas de CEAS y centros de personas mayores se ha producido una reducción presupuestaria de 800.000 euros con respecto a hace tres años. Y en formación para el empleo, la eliminación de las escuelas taller ha supuesto que el ayuntamiento destine una pírrica cantidad de 500.000 euros en un programa que hace tres años superaba los dos millones. Creemos que es indecente que el presupuesto de acción social haya bajado estos años en cuestiones básicas cuando nos estamos dejando un dineral en proyectos de ciudad inteligente y otras cosas que no afectan a la gente, que no ayudan a la gente y que desde luego pueden esperar. Si en mi casa hay necesidad, yo no pongo bote para adornos. No es que sean propuestas perjudiciales, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero toda la política relacionada con la agencia de innovación está más orientada a vender modernidad que a crear puestos de trabajo como prometían día tras día en su campaña electoral municipal. No se puede, tampoco, seguir vendiendo una recuperación económica que no tiene su reflejo en las políticas más prioritarias para el conjunto de la ciudadanía. Y lo explico con un ejemplo muy claro. Ustedes han comentado que hay más gasto social, señor Blanco, cuando el incremento presupuestario de 877.188 euros en esa área se debe únicamente al inicio de la construcción de un centro juvenil que cuesta 750.000 y a un pírrico aumento de las ayudas de emergencia. Esa es simple y llanamente la realidad. Del mismo modo, no se aprecia una política general de vivienda y urbanismo que se refleje en los presupuestos. Por el contrario, se nos va muchísimo dinero, más de 20 millones, por cierto, me sorprende que su intervención no lo haya citado, en inversiones de terrenos, como decía, a causa del despropósito del Zambrana, que quizá acaben siendo más porque el perito judicial eleva la tasación a 38 millones. Señor Blanco, ¿qué ocurrirá si tenemos que pagar esa cantidad? ¿Seguirán diciendo que no pasa nada y que no afecta a las cuentas de este ayuntamiento? Ustedes llaman a esto inversiones, pero el resto de la gente lo llamamos disparate.